hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido por las playas la bosquita en diriamba nicaragua es un balneario localizado en el municipio de diriamba del departamento de carazo en nicaragua a sólo 20 minutos de diriamba se localiza la playa de la bosquita una de las playas del océano pacífico bella y acogedora ubicada a menos de una hora del centro de la ciudad de diriamba la playa se encuentra con su propio centro turístico también encontrarás hoteles restaurantes y bares en la playa también hay zonas rocosas donde puedes tomar el sol y también zonas donde puedes bañar y hacer surfing playa la bosquita es una muy tranquila caleta donde se puede nadar disfrutar del mar de forma más segura en los alrededores encontrarás diferentes servicios como el deporte acuático posee lanchas sobre todo puedes disfrutar de los mejores platillos regionales a base de mariscos frescos para llegar a la poquita debes hacer el acceso por la entrada al club santiago y luego se sigue por el camino de terracería hasta llegar a la playa y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like lo compartas y si aún no estás suscrita te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo